Hola a todos y gracias por acompañarme en el episodio 107 de este podcast con la Biblia todo el año. Mi nombre es Leo Lozano, pastor asociado en Revive G.M.C. en Pasadena, Texas. El día de hoy continuamos con Mateo 26. Vamos a leer de los versos 14 al 16. Yo estoy leyendo la nueva traducción viviente, pero tú puedes acompañarme con cualquier traducción que tengas contigo. Lo importante es que aquí estamos un día más haciendo el tiempo para leer la Biblia, ¿sabes? Y mi oración es que podamos hacer un tiempo a lo largo del día para meditar en lo que esta escritura tiene para nosotros, creándose un espacio para que el Espíritu de Dios pueda hablar a nuestro corazón. Así que con eso en mente, ¿por qué no leemos juntos la Biblia? Entonces Judas Iscariote, uno de los doce discípulos, fue a ver a los principales sacerdotes y preguntó, ¿cuánto me pagarán por traicionar a Jesús? Y ellos le dieron 30 piezas de plata. A partir de ese momento, Judas comenzó a buscar una oportunidad para traicionar a Jesús. Esa es la palabra de Dios para el pueblo de Dios. Damos gracias a Dios por su palabra. ¿Sabes? Judas, de hecho su nombre, tiene la misma raíz que Judá. Y me encanta que en la Biblia no hay coincidencias, porque Judá es uno de los hermanos de José. Sí, José el soñador, quien también fue traicionado, fue vendido por sus propios hermanos y Judá fue uno de los artífices de esto. Entonces vemos aquí como que este espejo, este eco donde Judas termina siendo lo mismo. Y otra parte muy interesante a tomar en cuenta es el por qué Judas termina haciendo esto. Y claro, por un lado podemos apuntar de que así estaba escrito. Alguien tenía que traicionar a Jesús, pero ¿por qué él? Y es algo que hemos visto a lo largo de Mateo. Y es que los discípulos tenían su propia agenda, tenían sus propias ideas de cómo debía verse el Mesías. Y en el caso de Judas, por ahí lo que algunos estudiosos tienen en acuerdo es que Judas tenía una idea de un Jesús revolucionario. Un Jesús que a base de fuerza, de fortaleza, de movimientos políticos, expulsaría a Roma y traería este reino que ellos anhelaban. Sin embargo, se fastidia en algún punto al ver que Jesús tiene una manera muy diferente de hacer las cosas. Y Jesús tiene esta manera de amor, de gracia. Y vemos que ya Jesús tiene otras intenciones. El reino de Jesús no se parece al reino que quería ver Judas. Y hay incluso quien dice que esta traición no era algo que Judas quería ver en su totalidad. O sea, no es que verdaderamente quería traicionarlo y verlo fracasar o morir. Pero era como que un intento desesperado de Judas de acorralar a Jesús para que viéndose en esta situación, pues Jesús pudiera cambiar sus formas y poder hacer lo que Judas quería que le hiciera. Entonces hay una onda así media política, media bastante fea, que no le sale. Y por eso termina, sabemos cómo termina el final de Judas. Entonces ya lo único que quiero dejarte es esto de lo peligroso de cuando queremos imponer nuestra propia visión sobre Jesús. Cuando queremos imponer nuestra agenda a la agenda del reino, cuando hacemos eso, nunca va a terminar bien. Y es importante que podamos rendirnos a la voluntad del Padre. Que podamos rendirnos a los planes del reino de Dios y su justicia. Y que podamos decir, sea tu voluntad y no la mía. Y esa es mi oración. Que podamos vivir de esta forma, con una voluntad rendida a la voluntad del Padre. Gracias por acompañarme el día de hoy. Y no puedo esperar a verte una vez más el día de mañana. Dios te bendiga.